Por ti Hemos vivido en una isla Tanto tiempo juntos Flotando sobre el mar Yo, yo te he visto Jugando con las olas Y la verdad que al iniciar Yo sabía que te quería Y te traje dentro de mí Pero te dejé marchar Yo te dejé marchar Yo te dejé marchar Después de la última noche Yo te dejé marchar Yo te dejé marchar Yo canto fuerte el lento Canto sobre tus noches Canto sobre el sabor De la sal en tu piel Pero te dejé marchar Yo te dejé marchar Pero a solas Yo me traeré aquí Pero yo te esperaré Pero yo te esperaré En la vida Aunque no se vuelve jamás Yo, 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 yo Yo te dejé marchar Yo te dejé marchar Después de la última noche Después de la última noche Después de la última noche Yo te dejé vivir Yo te dejé vivir Yo te dejé... Y te dejé... ¡Gracias!